Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios, que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a este su programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, y gracias a los que nos siguen a través de internet en www.tjcatolico.com. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar en la programación de Coinonía Radio, gracias por estar con nosotros. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de la comunidad Coinonía, y perteneciente a esta parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, aquí en la ciudad de Tijuana, en la colonia Camino Verde, pues la frontera más visitada del mundo. Hoy vamos a hablar del tema, educar a medias es mal educar. Educar a medias es mal educar. La educación tiene un papel tan importante en nuestra vida, pero hay que aprender a llevar una educación sana, una educación con valores, una educación con moral, con ética, una educación que sirva en la vida del hombre, que lo lleve a realizarse en la plenitud como ser humano y le dé la felicidad que el hombre necesita. En los programas anteriores preguntábamos, ¿quién de nosotros, quién de ustedes nació para ser infeliz? Llámenos por teléfono, 608-3652. ¿Quién de nosotros nació para ser infeliz? Nadie. Si los seres humanos, nosotros, como seres humanos, tenemos este propósito de que Dios nos ha creado, pero nos crea con la finalidad no de ser infelices. Inclusive cuando la madre da a luz, el bebé, la niña o el niño, el médico, felicidades, es un niño, es una niña, oh, cuánto gusto, cuánta felicidad. El médico no dice, aquí está su niño que nació su niña para ser infeliz. Claro que no. ¿Por qué pasa el hombre o atraviesa dificultades grandes en su vida hasta llevarlo al suicidio? ¿Por qué tanta depresión en nuestro país? ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué tanta maldad en la vida del hombre? La sabiduría, dice el libro de sabiduría, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la destrucción. El dinero, mal administrado y mal utilizado, no nos va a acarrear felicidad plena. No estamos diciendo que es malo ser rico o tener dinero. El problema en nosotros, mira, hay infinidad, podemos ahorita buscar aquí en internet y te muestro fácil, 10 artistas famosos que son víctimas de la drogadicción y su vida está totalmente destruida. Que en un tiempo estuvieron en la cima de la fama y que hoy son infelices y que hoy son esclavos de sus vicios, de su egoísmo, sus vicios porque los vicios nosotros los adquirimos. Y yo lo hago mío, yo lo hago propio. Porque cuando somos pequeños, aún en la adolescencia, en la juventud, hay un video en internet que me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Unos padres de Estados Unidos tienen a su bebé, una niña de dos años. Entonces va a haber un partido de fútbol a través de la televisión y ya es tarde, las 8 de la noche y los padres le dicen a la niña, anda, vamos a dormir. La ponen ahí en su cuarto, en su recámara a dormir, pero tienen cámara y están viendo qué va a hacer la niña antes de dormir. Y sabes, en el video se muestra cómo esta niña, antes de dormir, se pone de rodillas con sus manitas cruzadas y empieza, sus padres lo están observando a través de la cámara, y empieza esta niña a orar y están escuchando el audio y viendo la imagen. Te pido, señor, por mi papá. Te pido, señor, por mi mamá. Que gane el equipo favorito del que le gusta a mi papá. Señor, te pido que mi padre lo quiero ver sonreír. Que se sigan queriendo, que se sigan amando mis padres. Los quiero mucho, Dios. Y los padres... Este video le da la vuelta al mundo. Y los padres quedan sorprendidos. ¿Por qué? Porque es lo que han educado en la manera en que han educado y enseñado a su hija. Es la educación. Y no es una educación a medias. Cuando se educa a medias, se maleduca. Porque se queda a medias... Es como aquel que dice... Imagínense que yo llegue aquí a la cabina de radio. Buenos días. Mi nombre es Genaro Medina. Soy técnico en medios de comunicación. Estudié la carrera, pero es una carrera trunca. La tengo a medias. Oh, lo siento. Que te vaya bien. Vaya con Dios. Dios le... O sea, no me sirve de nada porque está a medias. Está incompleto. Incompleto. Imagínate un ser humano a medias. A medias. Medio cerebro, un brazo, un pie, medio corazón. Estás a medias. Estás incompleto. No tienes el funcionamiento al 100% el cual te pueda servir para el bien de los demás, para el bien propio tuyo. Inclusive, un ser humano a medias necesita la ayuda de otro ser humano para desempeñarse. Cuando no estamos educados al 100% en los valores, en la moral, en la ética, en los valores que brotan del evangelio, es una educación a medias. Como cuando vienes a la iglesia. Yo recuerdo mis primeros pasos. Las personas que me evangelizaron me dieron los primeros pasos de Juan Bosco y recuerdo una hermana que por cierto ya no está en ningún grupo y me decía diga una mentira piadosa. Dije, perdón. Dice, sí, dígale una mentira piadosa. ¿Cuáles son las mentiras piadosas? O sea, educar a medias. O sea que entonces si es, se permite la mentira, ¿es correcto esto? Pues es una educación a medias. Cuando nosotros vivimos en el ambiente que es un ambiente para tolerar. O sea, tenemos que entender primero Dios es santo. Dios es honesto. O sea, si le podemos llamar que Dios es honesto. pero Dios es santo, es una santidad, no es una santidad a medias. No podemos pensar de esta manera. Entonces, la importancia de educar, educar. Estos padres, de veras que este video te edifica. Ver cómo los padres, nosotros, los responsables de nuestros hijos, educamos. Aún, si nos toca dar catequesis, si somos evangelizadores, si nos toca compartir la palabra, si hay que predicar, hay que enseñar la verdad. No importa aunque nunca te vuelvan a invitar, pero vas a dar el mensaje que Dios quiere, no el que el hombre quiere. Ay, no, es que se va a enojar fulano, se va a molestar el hermano, la hermana. Ah, pues yo prefiero que se moleste el hermano, que se moleste la hermana, que se enoje la monjita, que se enoje el padrecito, pero Dios me ha llamado para vivir en la verdad y me han formado y me han educado con valores para enseñar la verdad, no para enseñar una doctrina a medias. Pues pobre de mí, cuando llega ante la presencia de Dios, Señor, pues mira Genaro, cuánta gente se condenó porque mal enseñaste, enseñaste a medias, formaste a medias, les dijiste unas verdades a medias y esa no es, no es mi labor, no es mi responsabilidad. claro que para esto pues se necesita buscar las palabras correctas, pero cuando buscamos la educación a medias, a mí me cuestionan, me cuestiona mucho esto, me da risa, porque hay gente que le incomoda, que le molesta, pero ve a la calle, ve aquí a las 5 y 10, ve a las 5 y 10 y mira el pecado. En la calle hay personas vendiendo películas piratas de pornografía y te acercas ahí caminando y dice jefe, pásale, tenemos la oferta de 3 películas por 4 y bueno, y tenemos las nuevas que todavía no salen ni en el cine, sabrá Dios cómo le hacen, pero y luego se acerca por un lado y te dice también tenemos películas de 3X, tenemos de esto, tenemos de aquello, y dice ah gracias. O sea, el pecado, la maldad, está ahí, o sea tal como es, ah, y ahí no te molestas cuando te ofrecen pornografía, cuando te ofrecen cerveza, cuando te ofrecen droga, cuando la infidelidad, la maldad del hombre, ahí no nos molestamos, pero cuando se trata de la verdad de Dios, de educar en la verdad con valores, ay, sí, nos incomoda, ¿por qué? ¿cuántos hombres y mujeres de veras educamos a medias? Es que se va a molestar y ¿cuándo va a brotar, ¿cuándo va a brotar una santidad en nuestro liderazgo? ¿cuándo? No, es que yo, yo, yo soy la persona que chantajea a la madrecita, yo soy la persona que manipula al padrecito, ahí ando, limpiándole los zapatos para andar de barbero, de barbera, no se trata de esto, o sea Dios no nos llama para esto, discúlpame, estamos en tu programa hombres de fe, hombres de fe, y educar a medias es mal educar, hay que denunciar las injusticias, por eso nuestra iglesia atraviesa problemas difíciles, por eso tanta división, por eso tanta mentira, a mí me gusta, me gusta la formación cuando es tal cual es, mira, discúlpame la comparación, pero yo estuve cuatro años con los misioneros servidores de la palabra, y sabes que me movió el tapete el pertenecer a este grupo en aquel tiempo, hoy estoy en comunidad coinonía, pero en aquel tiempo sabes el testimonio del padre Luis Butera, de veras una santidad, y no había, no había barberos, no había chismosos, el padre tal como era, a ver quíteme ese, ese canto, eso es de la nueva era, no lo quiero con esos jóvenes, aquí se va a vivir como, como quiere Dios, a través de su palabra, ah, y un día me invitó a su, a su, nos invitó a todos, no nomás a mí, a ver donde él dormía, aquí duermo, pásenle, una cama, austeridad, pobreza, pobreza, no estamos hablando de vivir en la miseria, en la suciedad, no, pobreza evangélica, dijo, ¿para qué tanto lujo si no lo necesito? Mejor, con esto, puedo alimentar misioneros en otro país que lleven el evangelio, de veras que, dije, ¿esto hace este hombre? Híjole, lo está haciendo por Dios, vale la pena, vamos a un corte, no le cambien, ahorita regresamos, ser un hombre de fe, es ser una persona que representa a Dios en el mundo, en un momento regresamos, más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, primera de Timoteo 6.11, estamos de regreso en Hombres de Fe, Ya estamos de regreso en tu programa, Hombres de Fe, muchísimas gracias por acompañarnos a través de Coindonía Radio, hoy estamos compartiendo el tema educar a medias y cuando yo voy a este lugar, conozco ahí en México, San Vicente, Chicoloapan y conozco lugar, las camas, austeridad, y todo lo que el padre, el fundador de los MSP predicaba, lo viven ahí, los jóvenes, los jóvenes trabajan en el día, fíjate lo que hace el padre Luis Butera, contrata un albañil y los jóvenes que están en la misión son los ayudantes del albañil y ha construido bastantes casas de formación y sigue trabajando para el evangelio y como él, hay muchísimos, este es el que yo he conocido, hay muchísimos, hay muchísimos que viven así, estamos viendo la realidad de la formación, de educar en la verdad, no de educar a medias, no de formar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas a medias, porque esto es mal educar, por eso tanto grosero, por eso tanto grosero en la iglesia, por eso tantos hermanos, ah, pues al cabo se tolera, ah, no te preocupes, con esto se controla aquí, no, no, por Dios Santo, los valores se tienen, los valores del evangelio se tienen que sembrar en el corazón del hombre, se tienen que sembrar en el corazón del hombre y esté en China, esté en Japón, esté en Francia, esté en México, esté en Oaxaca, esté en Camino Verde, esté en donde quiera que esté, el hombre va a seguir llevando lo que ha sembrado, lo que le han formado, lo que le han enseñado, la verdad que viene de Dios, la luz de la palabra, va a estar ahí, porque se ha educado, se ha educado completamente para una misión y un propósito, imagínate que yo vaya a un retiro, que me toque hablar del pecado, ah, pues pórtense bien, mijitos, pues si quieren ver pornografía, está permitido y que al cabo esto, pues pueden robar, pues, por Dios Santo, al Dios que me han predicado, la palabra que me han enseñado, es una educación tal cual al 100% en la verdad, no me han educado a medias, para andarme tambaleando y decir, podré esto, es válido aquello, se vale aquello, no, 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 me han enseñado a decir las cosas por su nombre, como son, es obvio que la calidad de la educación se consta por los resultados, hoy la humanidad sufre el desenfreno de las pasiones de los hombres, el egoísmo alimentado por la sociedad de consumo y por el libertinaje, legalizado, ha construido un mundo en donde parece que viven animales devoradores de los más débiles, vivimos la ley de la selva, el más fuerte se traga, el más grande se traga al más débil, ya el filósofo, el filósofo, filósofo romano, Plauto, lo había definido, el hombre es lobo para el hombre, casi dos mil años después, el filósofo inglés Tomás Obles, de mil quinientos ochenta y ocho a mil seiscientos setenta y nueve, hizo suya esta definición y la hizo conocer en el mundo de la cultura, hoy es el turno del consumismo, que ha acentuado la vivencia de esa axioma, estamos ante un fenómeno universal, en el cual se hace apetitoso todo alimento que engorda el egoísmo, que nos hace competidores o enemigos los unos de los otros, de veras que, mira, escuché una artista de la televisión, esta señora Laura, Laura Bozzo, y hace un comentario sobre los mexicanos, que somos corruptos y somos flojos, flojos, cuando hablamos de flojos es que no queremos sacrificarnos para que las cosas nos cuesten, y yo lo he visto, he visto tantas personas envidiosas que te hacen tranzas, que llevan chismes, que andan de barberos, lo he visto, en muchas partes, lo he visto en muchas partes, que andan de barberos porque quieren tu puesto, porque no quieren esforzarse, porque no quieren iniciar del principio, quieren lo fácil, porque son flojos, porque son cómodos, no quieren luchar, lo bueno cuesta, imagínate, imagínate, todos viviendo así, todos peleándonos, y es lo que se vive en estos tiempos, la envidia, hacemos tantas maldades por envidia, hacemos tantas cosas, digo, por Dios Santo, y la educación, en los valores del Evangelio, ¿dónde están? O sea, ¿dónde está el Dios que me han enseñado? ¿dónde está el Dios que me han mostrado? ¿dónde está la educación? La educación, mis primeros pasos, ¿dónde están mis primeros pasos como cristiano, católico, bautizado, ungido con el Espíritu Santo? ¿dónde están? No me digas que el Espíritu Santo está dormido, Espíritu Santo, ven, ¿dónde estás? Ey, Espíritu Santo, el Espíritu Santo ahí está, pero es más nuestra maldad, nos inclinamos más a engordar nuestro egoísmo, vivimos una vida equivocada, no es como la que Dios quiere. Si nos pusiéramos un alto a nuestra vida y dijéramos, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Con este Dios, este Dios que me ha llamado, este Dios que me ha elegido, este Dios que me ha rescatado de la miseria y me ha trasladado a su reino, ¿qué estoy haciendo con todo esto? ¿a dónde he dejado a Dios? Te quiero compartir algo, estoy así, mi corazón está como sensible. El día de ayer yo fui a ver la obra de teatro El Velorio, se la recomiendo, si vas tú dispuesto a recibir un mensaje. La he visto con el día de ayer tres veces, tres veces. Ayer me acompañaba mi esposa y uno de mis hijos y en las tres veces ayer me movió el tapete, me movió el tapete esta obra porque al final los comentarios que hace nuestra hermana Lulú, Lulú Calzada, donde habla sobre Dios, que Dios no está muerto, pero lo hemos matado nosotros y lo seguimos matando con nuestro pecado, con nuestro egoísmo, con nuestro chisme, con nuestra crítica, con cuando nos creemos más que los demás, cuando nos sentimos los super estrellas de no sé qué, estamos más estrellados que una estrella de Hollywood, discúlpame, y cuando vas dispuesto a, pues, esta obra es una obra de teatro con valores, con valores para el bien del hombre, con valores a la luz del evangelio y aprendí mucho el día de ayer. Sí, tiene drama, comedia, un poco de humor también, pero el mensaje ahí está y tengo otra mentalidad sobre el reino de los cielos, salí de ahí con otra mentalidad diferente de Dios y que tengo que luchar conmigo mismo para ser mejor cristiano y que después de haber sido evangelizado yo tengo que ser un mejor hombre para la sociedad, mejor esposo, tengo que tratar, si yo he sido evangelizado realmente yo tengo que tratar mejor a mis hermanos de comunidad, a mis hermanos de la parroquia, a mis compañeros de trabajo, tengo un gran compromiso como ser humano, como cristiano católico bautizado y si yo he sido evangelizado de veras he conocido a Dios, he tenido esta experiencia, tengo que tratar mejor a mi esposa, tengo que ser mejor esposo, tengo que tratar mejor a mis hijos, tengo mucho trabajo que hacer porque si de veras he sido evangelizado, tengo que ser mejor que antes que conocí a Dios porque si no estoy tomando otra actitud y esta he sido una persona que estoy siendo educada a medias y a mí no me importa lo que los demás hagan, yo tengo que responder por mis actos, por lo que Dios me pide, por eso tenemos que poner un alto y entender y aprender a saber dónde está este enemigo que se llama egoísmo, quién es, tengo que descubrirlo, tengo que ponerlo enfrente de mí y lo siento egoísmo, pero yo no voy a caer en tus redes, porque hoy en este tiempo vivimos así con este apetitoso alimento del egoísmo, engordando el egoísmo que nos hace competidores o enemigos de los unos a los otros, porque tanta lucha en la vida del hombre, todos los días estamos como perros y gatos, un partido con otro partido, una colonia con otra colonia, un grupo con otro grupo, una comunidad con otra comunidad, una parroquia con la capilla, ¿por qué? O sea, ¿dónde está, dicen los jóvenes, la neta, ¿dónde está nuestra educación a la luz de la palabra? ¿dónde está? Es que los de la capilla aquella, es que los de la parroquia, es que los del movimiento de este, de esta comunidad, ¿dónde está nuestra educación en los valores del evangelio? ¿dónde está, querido hermano, querido radioescucha? ¿dónde está? Perdón, ¿dónde está? ¿dónde? Es más nuestra crítica, es más nuestra queja, es más nuestro chisme, nuestra envidia, nuestra murmuración, uy, sí, y empezamos, ¿es sano esto para la iglesia? ¿es sano esto para nosotros? Si no decimos la verdad aquí, discúlpame, ¿dónde la vamos a decir? ¿dónde? ¿dónde? No importa, Dios no me ha llamado para elcahuetear la maldad, dice la palabra, nadie enciende una lámpara para esconderla bajo el buró, sino la pone en lo alto para que brille, y la luz de Cristo tiene que salir a relucir, y la verdad tiene que salir porque es la verdad de Dios, es la verdad de Dios, la verdad que brota del evangelio, la verdad que predicó Pablo, la verdad que predicó Pedro, la verdad que predicó Cristo, por el cual lo llevaron a la cruz, y que murió por la verdad, a lo mejor un día, un día me toca morir, voy a morir, bendito sea Dios, pero Dios sabe que trabajamos por la verdad, y mientras viva, yo, Genaro Medina, tengo un compromiso con Dios, de anunciar la verdad, a donde quiera que esté, y decir la verdad, tal cual es, formar, educar a medias, es mal educar, es mal educar, ¿por qué tanto problema y tanta dificultad? ¿por qué no brotan hombres y mujeres santos? ¿por qué? ¿estamos educando bien? ¿o estamos mal educando? ¿o todo lo toleramos? y al cabo, luego vamos y nos confesamos, ni siquiera un examen de conciencia para ir a la confesión, estamos educando a nuestros hijos en la verdad, o en la mentira, a través de mal educar, vamos a un corte, no le cambien, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe, es ser una persona que representa a Dios en el mundo, en un momento regresamos. Más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6.11 Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en su programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros a través de Coinonea Radio, a través de www.tjcatolico.com Hoy estamos compartiendo el tema Educar a medias es mal educar. Por eso abundan los robos, los secuestros, los homicidios, la venta de drogas y de armas, el terrorismo y las guerras. ¿De dónde viene todo esto? La educación sin valores que se da abundantemente a las nuevas generaciones. La educación sin valores que se da en estos tiempos a las nuevas generaciones. Con satisfacción vemos que han aumentado mucho los centros de estudios para los niños y los jóvenes. Han disminuido los analfabetas y ha crecido enormemente los egresados de las universidades. No obstante, la vivencia y la convivencia de los hombres no sólo no ha mejorado, sino que se ha deteriorado en términos espantosos. Hay más de 700 millones de personas deprimidas. 700 millones de personas deprimidas y estamos hablando de médicos, estamos hablando de doctores, médicos y doctores es lo mismo, de licenciados, de personas que tienen una preparación, que tienen un estudio en la universidad. Estamos hablando de personas profesionistas, estamos hablando de trabajadores de cualquier nivel que están metidos en depresión. ¿Por qué? ¿Por qué 700 millones de personas deprimidas? Los divorcios han alcanzado niveles impresionantes hasta llegar en algunas naciones al 70%, lo que equivale al fracaso de un amor de grandes ilusiones. Es un fracaso, es un fracaso 70%. ¿Y qué pasó con el amor? ¿Y dónde está el matrimonio? ¿Dónde está? ¿Por qué el fracaso de un amor de grandes ilusiones alcanza en países al 70%? Violencia, desesperación en los niños que quedan traumados y huérfanos de padre o de madre, estando vivos sus progenitores pero están huérfanos. ¿Por qué pasa esto? Por una mala educación en cada uno de nosotros. También han aumentado los suicidios entre jóvenes. Cada día hay jóvenes que se quitan la vida. Se quitan la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hemos puesto a pensar en esto? ¿O somos de las personas que nos da igual? No, pues es su problema. ¿Yo qué? Yo tengo una gran responsabilidad al ser cristiano. A lo mejor no puedo llevar el evangelio allá donde están pero sí puedo doblar las rodillas desde mi hogar y puedo orar por ellos. Puedo ir manejando y puedo estar orando por ellos. Puedo estar trabajando y puedo estar orando por ellos para que algún misionero, algún laico, algún sacerdote, alguna religiosa les lleve la palabra o a través de alguna estación de radio, a través del internet, a través de un concierto, a través de un grupo de oración, este joven pueda conocer a Cristo, pueda salvarse. Esta persona, este hombre que vive en depresión pueda salir de su depresión y no llegue al suicidio. Se puede hacer, sí, pero para esto yo tengo que tener sembrado los valores del evangelio, los valores del evangelio, lo que quiere Dios, lo que quiere Dios, lo que Dios quiere, a lo que me ha llamado, para lo que me ha elegido, para lo que me ha traído a la iglesia, para ser instrumento de bendición, instrumento de salvación. Dios no me ha llamado para ser instrumento de división. ¿Cuántos hombres y mujeres estamos dentro de la iglesia haciendo escándalo, haciendo división, criticando? Pregunta, ¿esto es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Por qué no crece nuestra parroquia? ¿Por qué no, por qué no, híjole, ojalá estuviéramos como la parroquia de X lugar, que está ahí como cuatro movimientos y hay matrimonios y está aquello y están luchando y están ahí, pero hay parroquias que, oh, dice el obispo, no, pues a mí no me toca, a mí no me toca, le toca al que venga, yo ya, yo ya voy de salida, allá lo voy a ver desde el cielo, si es que llegamos al cielo, si es que llegamos al cielo, la otra vez estaba compartiendo un tema aquí en la, en una de las misiones aquí de la parroquia de la encarnación en la capilla del Señor de los milagros y la otra vez compartí un tema con los hermanos de la comunidad, mi comunidad coinonía, los que van a hacer su primer paso de promesa y les preguntaba, ¿ustedes creen que yo me puedo condenar? Y me dijeron, sí te vas a, sí te puedes condenar y yo les preguntaba a ellos después, ¿ustedes se pueden condenar? Sí nos podemos condenar, sí nos podemos condenar, si hay un Dios de misericordia, pero al que más se le ha dado, más se le exigirá, al que más se le ha dado, más se le exigirá, ¿a quién creen que le va a pedir más cuentas Dios? ¿Al obispo o a Daniel que está aquí en los controles? Pues al obispo, pero ¿a quién creen que le va a pedir más cuentas Dios? ¿A Daniel o a un joven que no conoce a Dios? Pues a Daniel, lo siento, pobre Dani, ni modos, Dios te va, ¿a quién le va a pedir más cuentas Dios? ¿A Daniel o a mí? Pues a mí, es algo que no podemos evitar y nos podemos condenar si no luchamos nuestra vida, nuestra vida comprometida, nuestra vida consagrada, nuestra vida como laico, como evangelizador, si yo no lucho buscando la santidad, la santidad, la carta a los hebreos, sin santidad nadie verá al Señor, para esto yo tengo que ser educado completamente, educar a medias es mal educar, formar a medias es mal formar, una cosa es la información y otra cosa es la formación, porque tu información, por ejemplo, quiere ser marino de, marino de los, de un marín de los Estados Unidos, pues puedes tener toda la información a través de la internet y ya sabes los requisitos, pero que vayas y que te formes para esto, es otra cosa, digo, si es que le alcanzo a librar, porque con tanta exigencia no todos lo logran, es muy diferente la formación a la información, que estamos haciendo en este tiempo, estamos informando a los, a través de los medios de comunicación, estamos informando información que se obtiene aquí y allá o estamos formando, que estamos haciendo, cual es el plan y el proyecto de Dios, hay que formar, hay que educar completamente, no podemos empezar algo y dejarlo a medias, si vamos a tener un curso, pues hay que darle finalidad, hay que darle finalidad, yo recuerdo cuando compartí aquí la palabra en la parroquia, empezamos un curso de Biblia, con todos los, las catequistas, eran como 50, terminó una al final, no me importa, con una yo termino, es la única que se graduó en este curso, yo terminé, mi trabajo es evangelizar, no quisieron, ni modos, los que quedaron mal formados, son los que no quisieron venir, y ese es el problema, andamos aquí, allá y acá, andamos mal formando, hay que sentarnos y ponernos a pensar, cual es mi don, cual es mi trabajo, y descubriendo mi don, me dice madre Rocío Arias, discípula de Jesús, descubriendo su don, hermano, usted sabe para qué Dios lo eligió, y usted va a poder hacer la obra de Dios, descubriendo su don, usted va a poder trabajar, gracias madre Rocío, estoy formado para qué, para esto, vamos a trabajar en ello, ante esta realidad, no se puede decir que con los estudios, se ha logrado un mejor, un mejoramiento, en la vida de los hombres, sino todo lo contrario, en la formación, de las nuevas generaciones, falta el conocimiento, del evangelio, del evangelio, la palabra de Dios, porque, hechos 2, 42 al 47, dice que eran asiduos, a la enseñanza, a la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan, y a las oraciones, y cada día, el señor iba agregando, agregando nuevos miembros, los que se iban salvando, porque iba creciendo, porque, algo estaban haciendo bien, cuando nosotros, nos ponemos a hacer las cosas bien, como Dios quiere, uy, vamos a ver los frutos, te puedo nombrar, infinidad, de movimientos, de movimientos, como los franciscanos, que siguen ahí, que siguen ahí, y siguen creciendo, ¿por qué? ¿por qué? esto es cuestionante, esto debe cuestionar nuestra vida, ¿por qué? ¿por qué? las discípulas, de Madre Teresa de Calcuta, están ahí, ¿no lo crees? pasa a las 3 de la tarde, ahí por la central, ahí están, se mantienen en pie, y siguen dándole comer a la gente, ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde brota esto? es la obra de Dios, no del hombre, y cuando el hombre quiere hacer, lo que él quiere, lo que yo quiero, por eso empieza el pleito, por eso la división, porque quiero hacer, mis criterios, como yo quiero, y no como Dios quiere, y no como Dios quiere, ese es el problema, ese es el problema, que a mí nadie me va a decir nada, yo estoy estudiado, yo tengo este doctorado, yo tengo esta preparación, está bien, está bien, qué bueno, felicidades, y tienes la santidad de Dios, para llevar la obra adelante, pregunta, pregunta, o son nuestros caprichos, porque a veces queremos resaltar, y demostrar, hay infinidad de movimientos, con una santidad, mejores que el mío, mejores, y te puedo nombrar muchísimos, y no andan gritando, con los cuatro vientos, acá estamos, somos nosotros, miren, no, están trabajando, en silencio, y la persona, que menos hace ruido, es quien más trabaja, y se ven los frutos, se ven los frutos, porque está bien educada, está bien formada, no está educada, a medias, anda aquí, anda allá, y quiere ser ajonjolín, de todos los moles, y que se logra, se logra, deberás transmitir el evangelio, se logra hacer, que la obra de Dios crezca, hay que pensar esto, no digo que estemos haciendo las cosas mal, pero es cuestionar nuestra vida, es cuestionar nuestra vida, hay infinidad de movimientos, que están creciendo, dice Papa Francisco, hace falta una iglesia para los pobres, para los pobres, o es que yo tengo una etiqueta, y yo soy de este nivel, allá, allá en el cielo, nos vemos tu nivel, allá nos vemos en el cielo, con los niveles, que tú crees que tienes, o que tenemos, hace falta una iglesia, para los pobres, donde están los pobres, donde están mis hermanos, de camino verde, donde están, allá nos vemos en el cielo hermano, allá nos vemos, si es que Dios, nos permite entrar, vamos a un corte, ahorita regresamos, ser un hombre de fe, es ser una persona, que representa a Dios, en el mundo, en un momento regresamos, Más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, primera de Timoteo 6.11, estamos de regreso, en Hombres de Fe, Estamos de regreso, en su programa, Hombres de Fe, pues muchísimas gracias, por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, a través de, Coinonía Radio, hoy estamos compartiendo el tema, educar a medias, es mal educar, educar a medias, es mal educar, en la formación, de las nuevas generaciones, falta el conocimiento, del Evangelio, fuente de todo valor, que el hombre necesita, para su existencia, para muchos intelectuales, e intelectuales, este aterrizaje, puede parecer ridículo, esto es, comprensible, si se tiene presente, que estas personas, no conocen, ni el contenido, ni la fuerza del Evangelio, he aquí, el testimonio, de un sabio, que conocía, el contenido de la Biblia, aunque no quiso escribir, escribirse, en el número, de los cristianos, por el mal testimonio, que algunos daban, dice lo siguiente, a ustedes cristianos, se les ha confiado, un texto, que tiene en sí, la cantidad de, dinamita suficiente, para hacer explotar, en mil pedazos, toda la civilización, para poner el mundo, al revés, y llevar la paz, a un planeta devastado, por la guerra, sin embargo, lo tratan, como si fuese, simplemente, una obra, literaria, nada más, dice, pues, de veras que, escúchalo nuevamente, a ustedes cristianos, se les ha confiado, un texto, que tiene en sí, la cantidad, de dinamita, para hacer, para hacer explotar, en mil pedazos, toda la civilización, para poner, el mundo, al revés, y llevar la paz, a un planeta, devastado, devastado, por la guerra, sin embargo, lo tratan, como si fuese, simplemente, una obra, literaria, nada más, de veras, que esto es, cuestionante, para nuestra vida, como, como, servidores, como bautizados, dentro de la iglesia, católica, como parte, de un movimiento, como parte, de un grupo, esto debe, llevar la paz, por qué, no los, los está logrando, hay algo de, 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 de madre Teresa, de Calcuta, que en tiempo, de guerra, es la única, que puede entrar a un país, a un país, donde no toleraban, a los cristianos, a un país, donde, estaba la dictadura, y no toleraban, los cristianos, y ella pudo entrar, por qué, sabes por qué, porque, ella vivía el evangelio, ella vivía el evangelio, ay, pues por eso están los altares, y nosotros, y nosotros, qué, nos somos llamados, a la santidad, es evidente, que el sistema educativo, de hoy, que se da, en casi todo el mundo, no es suficiente, la humanidad, va de mal en peor, además, de centrar, todo el esfuerzo, hacia el mejoramiento, económico, para la sociedad, sin preocuparse, de los valores, se prohíbe, la enseñanza, de carácter, religioso, la realidad, es que, sin Dios, el hombre, se hunde, en su desesperación, cometiendo, todo tipo de delitos, la prueba, de la existencia, activa de Dios, está ahí, nos las dan, los que viven, sin aceptarlo, cuando más, la humanidad, se ha alejado, de Dios, más insoportable, se le ha vuelto, su vida, si se quiere tener, el derrumbe, de la sociedad, más que aumentar, el número de policías, y de cárceles, urge dar una educación completa, a las nuevas generaciones, teniendo, teniendo presente, lo dicho por nuestro Señor, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios, hay que alimentar al hombre, ahora, qué pasa cuando educamos, hay un problema serio, si vemos que un hermano, está trabajando, y está haciendo las cosas mal, es tan sencillo, como decirle, hermano, venga, esta cosa, no lo está haciendo bien, usted tiene que trabajar, de esta manera, haga esto, haga aquello, hay que darle dirección, hay que formarlo, para que haga las cosas bien, hay que enseñarle, hermano, vamos a corregir su vida, vamos a corregir, su apostolado, vamos a corregir, su ministerio, usted no está trabajando, bien en esto, ah mire, lo vamos a capacitar, lo vamos a capacitar, lo vamos a educar, mejor, y lo vamos a preparar, le vamos a dar formación, le vamos a dar, una formación, de predicación, le vamos a enseñar, qué es la predicación, y qué es la enseñanza, le vamos a enseñar, teología, venga, vamos a invertir en usted, para que haya un mejor fruto, pero, lo hacemos, no, quítenlo, quítenlo, porque no está haciendo las cosas bien, y cuando lo corregiste, yo, qué pasa si mi hijo, está haciendo las cosas mal en la escuela, a ver mi hijo, usted reprobó en inglés, sí, por qué, ah, mi hijo, venga para acá, esto yo lo acabo de pasar con mi hijo, por qué me sacó usted siete en inglés, ya hablamos con el otro, su hermano, dijo, es que, él hace las tareas, pero cuando termina español, agarra el teléfono, y se lleva dos horas en el teléfono, y no hace inglés, ok, mi hijo, venga para acá, deja el teléfono ahí, lo tuvo que dejar, lo tuvo que dejar, y ahí va mejorando, ah, el maestro dijo, ok, va a tomar este curso de inglés, para que suba, porque ya va a salir, ya va a salir el ciclo escolar, y de quién es la culpa, mía, mía, porque yo, yo puedo regañarlo, y puedo gritarle, pero, una persona, nosotros como seres humanos, cristianos, debemos de aprender a buscar soluciones, no culpables, y qué es lo que hacemos primero, buscamos culpables, este es un ambiente no sano en la iglesia, una iglesia cristiana, una iglesia santa, es un ambiente no sano, cuando solamente buscamos culpables, culpables, pero no buscamos soluciones, para que el hermano, crezca en santidad, para que esté mejor formado, enseñarle a hacer las cosas, ven, aquí está el acompañamiento que necesitas, ven, te vamos a ayudar hermano en tu problema, queremos que seas santo, queremos que seas un instrumento santo de bendición, pero, lo hacemos, yo soy el responsable de que mi familia, mi matrimonio, esté bien, yo no puedo venir a culpar al padre, yo no puedo venir a culpar a la madre, a Daniel, a Lulu, a Moramay, a mis vecinos, yo soy el responsable, que tengo que hacer, buscar ayuda, oye hermano, ayúdeme con esto, como le hago, oye madre, me echa la mano con esto, tengo este, oye padre, tengo, es buscar una ayuda, una solución sana, una solución sana, de acuerdo a la voluntad de Dios, para que yo esté bien educado, para que camine en la verdad, en la voluntad, que Dios quiere, si se quiere tener el derrumbe de la sociedad, hay que seguir así, si no hay que poner un alto, a nuestra vida, urge poner remedio, dando las nuevas, dando a las nuevas generaciones, una educación con valores, que permita, respetarnos, como hermanos, de veras me gusta, porque la ONU, se reunieron ahí, no para juntar, más de 20 naciones, para juntar, llevar a cabo la reunión, y, y llevar esto de los valores, para la vida del hombre, pero, pues si los valores cristianos, ya estaban ahí, pero si no se respetan, los valores cristianos, menos los valores, que hacen las Naciones Unidas, para el hombre, en su vida, en nuestra vida de hoy, ¿qué necesitamos? Urge poner remedio, a las nuevas generaciones, una educación, con valores, que permita, respetarnos, como hermanos, como hijos, del mismo, y único Dios, déjame decirte algo, tú y yo, tenemos el mismo valor, delante de los ojos de Dios, el obispo, el arzobispo, el señor Rafael Romo Muñoz, nuestro arzobispo, tiene el mismo valor, como criatura, hijo de Dios, delante de los ojos de Dios, una religiosa, con una mujer, tenemos el mismo valor, delante de los ojos de Dios, si, tenemos una consagración, es totalmente diferente, pero todos tenemos, el mismo valor, claro, que por jerarquía, unos tienen otra responsabilidad, y autoridad, pero delante de los ojos de Dios, tenemos el mismo valor, porque somos creación, y es donde debemos de trabajar, de que somos, somos, todos creación de Dios, y entonces, ¿por qué la prepotencia, y el abuso de poder, y tantas cosas, el corazón de todo hombre, y de toda mujer, alberga en su interior, el deseo de una vida plena, de la que forma parte, un anhelo, y de fraternidad, que nos invita, a la comunión, con los otros, en los que encontramos, no enemigos, o contrincantes, sino hermanos, a los que hay, que acoger, y querer, dice el Papa Francisco, hay que acoger, hay que querer, pero ¿por qué se crea, se crea tanta maldad, en la vida del hombre? ¿por qué? la pregunta, estamos bien educados, si el hombre está en la iglesia, la mujer está en la iglesia, pero no deja el chisme, no deja la crítica, la envidia, la murmuración, el pecado, dice yo no tomo cerveza, pero ¿qué tal toma vino? yo no tomo vino, pero ¿qué tal cerveza? ahora estoy hablando, que es malo tomar cerveza, una cerveza para acompañar la comida, pero cuando ya se hizo esto, un círculo vicioso, ¿dónde quedan los valores, del evangelio? ¿dónde están? educar a medias, es mal educar, y no estemos mal educando, hay que formarnos, por eso cuando se les invita a los padres de familia, tantos meses, tanto tiempo para, la catequesis de sus hijos, ¿por qué la iglesia pide tanto? porque hay que educarnos, ya se aprendieron los rezos, no, pero falta la educación, la formación, hay mucho que aprender, hay mucho que, que tenemos que, yo cada día tengo que saber más cosas, cada día aprendo más cosas, cada día hay más libros que leer, cada día tengo que leer más, el catecismo de la iglesia, los documentos, tantas y tantas cosas, que me falta aprender, uy, muchísimos textos de la biblia, que tengo que conocer, para ser mejor cristiano, y tengo que pensar, ¿qué estoy haciendo con mi ministerio? con el apostolado, que Dios, me ha entregado en mis manos, con los dones, con los talentos, yo sé que es difícil, que como ser humano, tengo mis luchas, y mis debilidades, pero hay algo importante, el Espíritu Santo, está ahí, para ayudarme, a hacer la voluntad de Dios, ese Espíritu Santo, que ha dirigido a tantos santos, ese Espíritu Santo, que dirigió a Jesús, por la voluntad del Padre, ahí está, tengo que orar, pidiendo al Espíritu Santo, para aprender, hacer la voluntad de Dios, y aprender a educar, en la verdad, y en el bien, y dejar de educar a medias, a mi familia, a mis hijos, y a mis hermanos, a quienes tengo que compartir, la palabra, muchísimas gracias, por acompañarnos, se nos terminó el tiempo, estuvo con ustedes, Genaro Medina, nos vemos, hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido, y valiente, para que el día de mañana, nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que si se puede ser, un varón de Dios, y si hasta ahora, no has tomado, las medidas necesarias, para formarte, como verdadero hombre, hay que empezar, a hacerlo hoy, te esperamos, en nuestro siguiente programa, aquí, en Coinonía Radio, por www.comunidadcoinonía.com Somos el pueblo, que te ama y te espera, que te quiere, desde el corazón, fuimos al... Coinonía Radio, levantando la voz, para evangelizar. ¡Gracias!